hola qué tal mi gente por aquí chereco trayéndote otro vídeo más señores vámonos con este vídeo informativo que dice cuáles serán los distritos que la línea 2 del metro de lima recorrerá así que recuerda por favor dejar tu like recuerda suscribirte vamos allá tras varios años de espera la línea 2 del metro de lima finalmente comenzará a operar bajo la modalidad de marcha blanca el próximo 21 de diciembre con miras a ello a inicios de agosto se dio inicio a la fase de prueba de todo el sistema operativo del tren subterráneo esta primera etapa comprende cinco estaciones a lo largo de cinco kilómetros guau qué lindo se ven esos colores amarillo con blanco y negro guau qué lindo se ve ese metro mercado santanita emilio baldizán colectora industrial óvalo santanita y evitamiento los usuarios podrán trasladarse desde la primera hasta la quinta estación en tan solo seis minutos totalmente gratis el cobro del pasaje iniciará en abril en esta primera fase el sistema operará con cinco trenes en un recorrido por el patio taller y las estaciones habilitadas el comercio constató el desarrollo de trabajos de prueba y el estado de los andenes y trenes se trata de estaciones amplias y modernas con andenes que poseen su propia ventilación cada tren está compuesto por seis coches y cada uno de estos puede llevar hasta 200 pasajeros es decir el aforo máximo por tren es de 1200 personas los trenes también contarán con cámaras las cuales permitirán al puesto central de operaciones pso ver en tiempo real lo que ocurre dentro del tren de modernidad de verdad señores de verdad felicidades para perú esto va a hacer que el tráfico disminuye un poco porque digo un poco como es un metro subterráneo no va a ser como tan largo pero por lo menos va a evitar un poquito el tráfico dígame si usted está de acuerdo conmigo sí o no seguimos puesto central de operaciones que todo está monitoreado permanentemente en tiempo real hay un monitoreo constante los trenes tienen un intercomunicador y palancas palancas de emergencia que se activan en el caso cualquier usuario lo requiera ante una eventual emergencia no tenemos ya este protocolos de seguridad y planes de contingencia aprobados por por los organismos competentes del del estado para infraestructuras como esta no en situaciones digamos comunes como sismos incendios este tsunami propiamente todo está ya debidamente aprobado precisamente el pso es un área clave para el funcionamiento de la línea 2 del metro de lima desde este sitio se comandan todos los subsistemas de gestión y seguridad de los trenes así como de comunicación asistencia y vigilancia de pasajeros el pso permitirá a los operadores a través de cámaras estratégicamente instaladas reaccionar con rapidez ante cualquier eventualidad o emergencia contamos con tres estaciones de trabajo en la estación primero de comunicaciones desde este punto ustedes pueden ver y observar cómo se van desarrollando las operaciones en cuanto a los viajeros o usuarios que van trasladándose una estación a otra por intermedio de los andenes y de acá se van visualizando de acá se lanzan las comunicaciones en tiempo real si bien es cierto esta es una línea 100% automatizada pero el personal está presto y listo para acudir ante cualquier fallo o ante cualquier asistencia que requiera la parte humana en seguir la operación del tren la demanda inicial para esta primera fase es de entre 60 y 70 mil personas por día cada estación ha sido diseñada a fin de facilitar el acceso y ayudar al desplazamiento de personas con movilidad reducida vale precisar que la línea 2 del metro será un sistema de transporte totalmente automático manejado desde un centro de control sin embargo durante el período de marcha blanca habrá un conductor en cada tren quien se encargará de ejecutar funciones puntuales de verdad señores que suena increíble esto y de verdad de todo corazón les digo que yo sé que cada país tiene como su problema político y todo eso pero ver algo como esto que ya está listo le aporta muchísimo al país o sea que pueden pasar muchísimas cosas malas en el país pero y van poniendo de a poquito cositas buenas eso le da un crecimiento grandísimo al país nuevamente felicidades a perú por esto señores yo voy a estar probando este metro cuando sea la inauguración así que pendiente a eso recuerda por favor dejar tu like recuerda suscribirte esto es cheneco show y déjame ahí tu comentario ya tú chao